Bueno, venga, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Primero de todo, bueno, recordad que esto está patrocinado, tengo que dejar esto unos segundos, esta carátula. También recordar que esta es la continuación del webinar que vimos la semana pasada, ¿vale? Es como el resumen, el complemento final, el que da resultado de todo lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Vale. Como siempre, si alguien tiene preguntas, se las guarde, por favor, y al final de mi exposición, lo digo para no cortar el rollo, ya habrá tiempo para preguntar todo lo que haga falta. Y también, y avanzo, que las excels de las que hablamos y demás... También las facilitaré al que me las pida y ya luego pondremos correos electrónicos, etcétera, de todo lo que haga falta, ¿vale? ¿Qué más quería decir? Bueno, nada. Ahí, de momento esto, ¿vale? Ah, bueno, sí que al final de mi exposición y antes de las preguntas, vendrá una mano mágica de estas a marcarme ahí en la pantalla a quien tengo que regalarle el libro, ¿vale? Bueno, pues, vamos a empezar sin más, ¿no? El otro día es como crear e implementar plan de trading, ¿no? Y hoy es como hacer el seguimiento y sacar conclusiones de tu propio plan de trading. Claro, tiene que quedar clara una cosa. Esto es lo que voy a explicar hoy y lo del otro día. Es lo mismo que le explico a nuestros alumnos. La diferencia es que, a partir de aquí, el que no es alumno se tiene que espabilar, que ya le daré suficientes herramientas para que lo haga. Pero, claro, siempre es mejor que el seguimiento, la implementación y demás, te lo haga alguien que sepa más, ¿no? Por lo del avance rápido, ¿no? Esto lo ligo con lo que hablábamos el otro día de formación continua y toda la historia, ¿vale? Bueno, antes también quiero volver a lo de la primera diapositiva del otro día, ¿no? Yo no quiero estar en posesión de la verdad ni ganas. Esto que explico es una versión de la película mía después de tropecientos años y de muchísimos alumnos a los que hemos ayudado, ¿no? O he ayudado, ¿no? No es una cosa de un día para otro, ¿vale? Por lo tanto, y esto es como todo el sistema, no para de mejorar. Yo sí, cada vez, cada semana hablo con un montón de alumnos, ¿no? Con lo cual, cada semana sigo mejorando el tema, se sigue aprendiendo. Claro, esto, ponerlo aquí en directo es muy complicado, ¿vale? Pero voy a intentar, pues eso, al menos con las herramientas que vamos a ver, que cada uno pueda, eso, tomar sus propias decisiones, mejorar, etcétera, ¿no? Bueno, un plan de trading, el diario de trading, todo esto, ¿vale?, sirve para dos cosas, para mí, importantes, ¿no? Como ya comentamos, ¿no? Una es la gestión y otra es el liderazgo, ¿no? En un negocio, como hablábamos del plan de trading, decíamos, pues que en un negocio hay el que gestiona, o sea, el que trabaja y el que lidera. O sea, los jefes de sección, los encargados, etcétera, ¿no? O directivos, vale. Aquí lo nuestro somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, hemos de aprender a autogestionarnos, trabajar como locos, y autoliderarnos, corregirnos todo lo que haga falta, ¿no? Por eso es importante aprender de los errores y afianzar nuestros puntos fuertes, ¿no? De ahí el ejemplo del plan de trading que poníamos el otro día, ¿no? Que una cosa clara es un diario, un plan de trading, pero hoy vamos a ver, aparte del plan de trading también, vamos a ver lo que es un diario de trading, ¿no? Todo esto se llega con las mismas hojas de cálculo que veremos después de las diapositivas estas, ¿no? ¿Qué es un diario de trading? Pues un sitio donde reflejaremos todo lo que nos pase es como un diario personal, ¿no? Que vas escribiendo lo que te ha pasado cada día, ¿no? Pues en el trading lo mismo, pero basándonos en las hojas de Excel que hablaremos luego, nuestras entradas, nuestras conclusiones diarias y demás, ¿no? Esto es también para evitar todo esto, lo de escribirlo, el plan de trading, ¿no? No tenerlo solo en la mente, ¿no? Porque si no, damos pie a percepciones, a mí me parece, yo creía mal rollo, ¿vale? No sirve para absolutamente nada eso, ¿no? Por lo tanto, el diario de trading nos tiene que servir para un autoanálisis en base a un registro visual. O sea, yo estoy viendo lo que voy haciendo, pero no vivo de lo que veo, ¿eh? Vivo de lo que escribo, ¿vale? De lo que me apunto, de ese diario de trading, ¿no? No se puede nadie imaginar el trabajo que resulta poco para el fruto que da tener un buen plan de trading, unas buenas hojas que te puedan dar resultados, que te puedan dar análisis, autoanálisis, para evitar que solo sea lo que hacemos, comprar y vender, y ya está, ¿no? Todo lo demás son percepciones que esto no sirve absolutamente de nada, ¿no? ¿Para qué sirve un diario de trading? Pues recuerdan lo de generar un plan de trading, ¿no? Bueno, yo partimos de una base. ¿Qué base? Tiene un ejemplo que es lo que vimos el otro día. Repito, aquello era un ejemplo de plan de trading, ¿no? Puede ser mejorable muchísimo y cada uno tiene que escribir su propio plan de trading, ¿no? Pero esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Tienes un plan de trading que practico, que reflejo en un diario de trading, que actúo lo de liderazgo, ¿vale? Lo de practicar es la gestión y actuar es lo de liderar. Y a que vuelvo al plan de trading y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Y el que se crea que esto se acaba algún día, ya está perdido, del todo, ¿vale? Esto es también muy típico, ¿no? Oye, es que estoy en real y yo no simulo, ¿no? Pues practica un poco más porque también seguir simulando quitas el estrés de no estar algún día no haciendo nada porque si el mercado no se mueve como debe, a lo mejor la mejor opción es quedarse quieto, ¿no? ¿Vale? Y todo esto, el plan de trading, esto es un mini ejemplo de todo, ¿no? Pues esto, ¿quién nos dice cuándo hemos quedado quietos? El plan de trading, la práctica, el diario de trading y el liderazgo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es el pez que se muerde la cola. Por lo tanto, hay que seguir así todo lo que haga falta, ¿no? Yo, pues, aquí hemos puesto esto de objetivos de todo trader, ¿no? Claro, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Se acuerdan que hablamos del plan de trading y puse, pongamos un objetivo, ¿no? Pero en el fondo, uno que tenemos todos, aparte de que algunos vengan a pasar el rato, a distraerse, alguno hasta se divierte y no sé qué, otros para no estar ociosos y estar todo el día sin hacer nada, o para lo que sea, estamos aquí para ganar dinero, ¿eh? Esto no lo olvidemos, ¿no? Y es un objetivo obvio, ¿no? Pero también, si estamos aquí y queremos hacerlo bien, el plan de trading a que nos ayudará, ¿no? A ser mejor trader, ¿no? Este objetivo, normalmente, no se aprende o no se piensa hasta que uno está o cuando ya lo ha perdido todo o cuando ya es un trader de verdad, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hay que tener clarito antes, ¿no? Pero exactamente, ¿qué buscamos con el plan de trading, el diario de trading y toda la monserga, no? Pues dos cosas claras, ¿no? ¿Se acuerdan lo de gestión, liderazgo? ¿El liderar qué es? Buscar lo que hacemos bien, patrones de éxito, lo que hacemos bien, mantenerlo, seguirlo y no salirnos de ahí y los errores, buscar qué hacer para mejorar y pasar de error a éxito, ¿vale? No hay otra, ¿no? Y cuidado, y ya lo verán ahora cuando veamos las excels, hoy es poco rollo y mucha práctica, ¿no? Ahora cuando veamos las excels, lo que hay que tener claro es no confundir el registro de las operaciones, que nos darán una información con la hoja de resumen que verán después alucinante, ¿vale? No se lo puede nadie imaginar, llevar un buen control de las operaciones, el resultado, las conclusiones que puedes sacar desde qué hago mejor las entradas largas o cortas, en qué mercado hago mejor las entradas, qué entradas son las que mejor hago, bueno, en fin, ya lo verán, es para flipar, ¿no? ¿Qué es el registro de operaciones, no? Pues donde ponemos el resultado de esas entradas, ¿no? Desde a qué hora he entrado, a qué hora he salido, a qué precio he entrado, a qué hora he salido, al resultado, etcétera, ¿no? Qué stops pongo, qué beneficio pongo, etcétera, ¿no? En cambio, en el diario de trading, hay dos cosas muy importantes, ¿no? Como veremos, ¿no? Una es la operación recién hecha, nuestra valoración en caliente de esa operación recién hecha, que es, sobre todo, tiene que ser de tema emocional. En cambio, al final de la sesión, hay otra que es lo que, al final, es las conclusiones del día, ¿no? ¿Qué conclusión he llegado hoy, no? Esas son las que van en el diario de trading, ¿vale? Las conclusiones, sobre todo, en frío ya, después de todo el calentón del día, de las cagadas, de los aciertos, de X, no vayamos más, ¿no? ¿Vale? Serán las que irán al diario de trading. Unas cosas son registro de operaciones y otras diario de trading. Yo, diario de trading, no voy a poner ningún ejemplo en una Excel ni en un Word, porque sería ridículo, ¿vale? Pero sí que diré en las Excel del registro de operaciones donde hay que escribir lo que luego pasaremos, porque al final es copiar y pegar, donde pasaremos todo lo que reflejamos del diario de trading a nuestro diario de trading, ¿vale? ¿Qué habrá que hacer? Pues tener unas Excel para el control de las operaciones y tener un Word para el control del diario de trading. Y cuando digo diario, quiero decir diario, ¿eh? De todos los días, fecha y escribir, fecha y escribir, ¿vale? ¿Alguno le debe parecer que todo esto de hacer registro de operaciones y sobre todo el diario de trading, ¿cómo me voy a acordar yo de lo que hice hace cuatro meses? Bueno, pues el que ha estudiado un poquito o incluso el que ha hecho chuletas sabe que al escribir se le queda más la historia. Al otro día ya veíamos cuando leo, cuando escribo, cuando explico, cuando enseño, ¿eh? Cómo se nos va quedando en la mente, ¿no? Solo por el hecho de escribir un diario de trading ya se nos van quedando cosas de las cagadas, perdón la expresión, ¿eh? O de los aciertos de nuestro plan diario de trading, ¿vale? Por lo tanto, son cosas que vamos a tener muy en cuenta todas ellas, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues ver cómo hacer un diario de trading, lo que hablábamos, el Word o las Excels, ¿no? Antes de que acabemos, ¿no? De que vaya a la teoría, ¿no? A la práctica, ¿no? No hay una única manera de hacer todo esto. Aquí vamos a compartir nuestra manera, ¿vale? Que todo es mejorable, sí, pero luego cada uno tiene que aplicar lo que vea a su manera de entender, ¿no? Pero también voy a decir una cosa. Lo que hacemos, tal como lo hacemos, es lo que yo he visto que funciona. Porque hacer algo muy, las Excels, se pueden hacer hiper, mega complicadas. Gráficos, otros datos, etcétera, ¿no? Al final, lo que te das cuenta que esto, alguno que entienda mucho, podrá sacarle algún jugo más. Pero sacarle provecho es lo que es más complicado, ¿no? Si lo hacemos muy complicada, si cuesta mucho de controlar, si cuesta mucho de rellenar algo, al final no lo haremos. Y si no lo vamos a hacer, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Está claro. Por lo tanto, tengámoslo muy en cuenta, ¿no? Y repito, comparto nuestra impresión, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver, pues esto, las hojas de gestión, diaria, mensual y semanal y demás. Y luego ya pondré el tema este de... Aquí pondré esto. Lo dejaré puesto, a ver si puedo. Vale, para que luego, pues aquí tiene las fórmulas de contacto que tenemos, etcétera y demás. Vale. Vamos a ir viendo las hojas Excel estas que tenemos, que luego, quien me las pida, pues se las podré facilitar sin ningún problema. ¿Vale? La primera hoja es la que llamamos hoja diario base. Pone varios porque aquí cada pestaña tiene un mercado donde reflejar. El que quiera hacer otro mercado, pues solo tiene que clonar una pestaña, cambiar el valor que pone aquí y ya está, ¿no? Vamos a ver cómo se rellena esta hoja, que es la que nos ocupa algo, ¿no? De tiempo. Yo calculo que cada línea, que es una entrada, no cuesta más de minuto y medio de rellenar. ¿Vale? Yo cuando hago planes de trading, ahora lo hacemos, lo hago todos los cursos, lo hago en vídeo y luego, pues, ya la práctica lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero cuando haces esto que estoy haciendo ahora, one to one, uno a uno, alguno en este momento me ha soltado. Coño, ahora me vas a poner a trabajar. Si alguien llega a este punto, ya se puede ir. Está perdiendo el tiempo aquí. ¿Vale? Recuerda lo que decíamos el otro día de esto requiere un mínimo trabajo al crear un plan de trading, ¿no? Y hacer el seguimiento, esto como digo, un minuto y medio. Nosotros, después de hacer una entrada y cerrarla, no va a volver a haber una entrada por lo menos en 20 minutos más en aquel mercado. Puede que haga ya otro. ¿Vale? Pero habitualmente tenemos tiempo de sobras. Nadie puede decir, ah, es que no me ha dado tiempo. Es que, nada, venga, coña, patateras. Esta hoja se tiene todo abierto y esta hoja también. Y a la que has acabado de hacer una entrada, vienes a rellenar la línea esta, ¿vale? Después, cuando acabes, ya pondrás la fecha, ya pondrás las conclusiones, como ahora hablaremos de Enfrío y toda la historia. ¿Cómo se rellena una línea de estas? ¿Vale? Yo, claro, voy a explicarlo, vamos a tardar un buen rato. Pero ya digo que no se tarda más que minuto y medio en rellenarla. ¿Vale? Lo primero, el día ya se pone ahí. Nada más empezar, ¿no? Luego, pues, para cada entrada pones hora que has entrado, hora que has salido. Aquí hay que escribir si la entrada es corto o largo, ¿vale? Porque dependiendo de la entrada y la salida, si he entrado en 47 con 10, es el crudo esto, y salgo en 47 con 25, ¿vale? He perdido 15 porque es corto. En cambio, si aquí en vez de corto hubiera sido en la entrada larga... Uy, larga no, coño. Largo hubiera ganado 15, ¿vale? Lo calculo automáticamente esto de aquí, ¿no? En estrategia de TRADE, esto a los alumnos nuestros, como dije el otro día, hay que reflejar las entradas que vamos a hacer y a cada una hay que ponerle un número, ¿vale? La que sea, pues la llamo 1. Y a la otra la llamo 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque así es más fácil de escribir y luego cuando hagamos la hoja de resumen que verán, es mucho más fácil decir las entradas 1 después de tener 100 hechas qué porcentajes, cómo me salen, cómo no me salen, etcétera, etcétera. Bueno, han visto que me he dejado una columna, ¿eh? Me lo he hecho expresamente. Stop Loss y Limit Profit es, yo cuando hago esta entrada, ¿yo qué he puesto? Ah, pues yo cuando hago estas entradas le pongo, repito, todo esto son ejemplos, ¿eh? Pues yo pongo un stop de 10 ticks y voy a buscar 15 de beneficio. Ya está, ¿vale? En cambio, aquí abajo que pone stop real y límite real es, yo cuando he hecho esta entrada, el precio ha ido a mi favor. Bueno, una de las ventajas que tiene nuestro sistema hiper-mega conservador, que ya lo sé, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? La ventaja que tiene que es que como entra con el volumen de confirmación y el volumen a favor y hacemos futuros no CFDs, pues lo normal es que si entramos con volumen a la mínima ya estamos con beneficios. ¿Qué pasa? Que puede ser una entrada mala porque el sistema no es 100% infalible, ¿no? Bueno, pues ahí es donde entra muy bien esto. Luego verán en el ejemplo del, que pondré ejemplos de alumnos de todo esto y verán la importancia que tiene todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo para hacer esta entrada, esta que he hecho aquí, pues hubiera necesitado en realidad no un stop de 10 que puse, sino con uno de 5 me era suficiente. ¿Y cuánto ha dado este tramito? No toda la subida o toda la caída, no, no. Ese tramo que tú te has salido con 15 tics, ¿cuántos ha dado? Ostra, pues ha dado 22. Pues apuntas 22, ¿vale? Bueno, y ahora vienen de cada línea las dos columnas más importantes. La primera es esta de aquí, ¿no? Que pone tipo de entrada A, B o C. ¿Qué es una entrada A? Todo el mundo tiene que tener entradas de sistema. El suyo tiene que estar, como hemos dicho, como dijimos en el plan de trading, tiene que haber unas entradas parametrizadas, ¿vale? Que no den lugar a dudas, porque si es opinable, ya la hemos liado parda, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo una entrada de sistema y la tengo bien parametrizada, ¿qué es una entrada A? Y la califico yo, ¿eh? No me la califica Pepito ni Antoñito, ¿vale? Yo. Una entrada A es una entrada de sistema en su momento adecuado. ¿Qué es una entrada B? Pues es una entrada de sistema y aquí ya me da igual si te has precipitado o has entrado tarde. Sigue siendo una entrada de sistema, pero no es en el momento adecuado. Eso es una entrada B. Ya verán luego con los ejemplos cómo es para flipar esto. ¿Qué es una entrada C? Pues una entrada C es una que has hecho de donde... de C, ¿vale? Una que no es de sistema, que no es de nada y demás, ¿no? Hay gente que tiene malentendido las cosas de esto y piensa que a lo mejor hacer, por ejemplo, en nuestro caso de alumnos nuestros, pues, ¿qué es una entrada A? Una entrada de sistema en el momento adecuado. Una B, lo mismo. Y una entrada C no es una entrada que no sea de nuestro sistema. Oye, cualquiera que venga y aprenda nuestro sistema puede tener otro tipo de entradas. Coño, parametrízalas, escríbelas en el plan de trading, ponles un numerito y no es una entrada C. Será el sistema, como verán después, con la hoja de resumen, después de cientos de entradas, que te dirá esa entrada es una caquita, no sirve para que la hagas, ¿vale? O si habla. O ayudarle a cambiarle parámetros de stop, limita de beneficios, etcétera. ¿Vale? Importantísimo. Esto que parece una bobada, no lo es. Y además, no lo califica nadie, me lo autocalifico yo. Si hay alguien que lo corrige, en el caso mío, por ejemplo, a mí me ayuda mucho a ver cómo piensa y cómo se autovalora cada una de las personas que hacen el trabajo, ¿no? Hay quien... Bueno, me ayuda mucho esto, ¿no? Y luego hay en cada línea lo que pone aquí, comentario. Vamos a ver. Esta línea, todo esto es una entrada que acabo de hacer, ¿vale? Bueno, pues cuando cierras la operación, lo primero que haces es poner el comentario en caliente emocional de esta entrada, ¿vale? No el tema frío, en frío, no, no. En caliente. Desde soy bobo, no respeto las normas, este sistema es una mierda, he hecho la entrada fantástica, soy Dios venido a la tierra. Eso es lo que hay que poner ahí. El tema emocional sobre todo. ¿Vale? Si uno no pone aquí las cosas en caliente, el tema emocional, las conclusiones en caliente, mejor que no haga nada. ¿Vale? Lo dejas, no lo pongas, perderás el tiempo. Ahora, te quedas sin la mitad del diario de trading. Esto se hace con cada mercado, con cada línea, cada entrada que haces. Aquí tengo puesto oro, libra, crudo, euro, SP y tal. Y aquí una hoja de resumen. ¿Ven? Con una entrada que he hecho del crudo, aquí tengo un total, ¿no? Bueno, pues este total, ahora veremos lo que hacemos. Pero antes de acabar, todo el día, aquí, podemos poner, insertar, ¿no? Imagen, y podemos insertar un gráfico. Yo es que aquí no sé. Es igual. Aquí puedes poner un gráfico del día. Los que usamos Ninja, tenemos que las operaciones se pueden poner con con makers only, no lo que es marcas, solo las marcas, ¿no? Donde se vea reflejado donde he entrado, donde he salido, etcétera, ¿no? Como recordatorio y demás, ¿no? Pero lo mejor de todo es si voy a acabar, si a las 8 tengo que salir corriendo, a las 8 menos 5, tampoco hace falta tanto, en frío, pensando con la cabeza, ¿vale? Que esto a veces nos cuesta un poco, hemos de, ¿he llegado a alguna conclusión de lo que he hecho hoy? Sí. ¿He llegado a alguna? Escríbela. Por ejemplo, la conclusión de hoy es que soy incapaz de controlar mi impaciencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues, miren qué pone aquí arriba, metas para hoy. Quiere decir que mañana, cuando habrá esta hoja en blanco, ¿vale? Porque esta cuando acabe la guardaré como, con la fecha y el nombre, ¿no? Pero aquí me saldrá reflejado controlaré mi impaciencia innata, ¿vale? Y no quitaré las metas estas hasta que haya conseguido superar esa meta que me haya autoimpuesto yo, ¿vale? He puesto un ejemplo, ¿eh? No me sean categóricos en todo. Y estas conclusiones pueden, la tengo puesta en cada pestaña, ¿vale? Si son unas conclusiones generales, genéricas, pues, vale. Pero puede haber alguna conclusión de algún mercado concreto. Bueno, pues estas son las que pondré en cada pestañita para no equivocarme, ¿vale? Y tanto esto como esto es lo que va reflejado en el diario de trading. Este que no les voy a mostrar porque será un copiar y pegar y a la mañana otra hoja, fecha, otra hoja y otra hoja, ir escribiendo todo, ¿vale? Y no se piensen que esto no volverás a mirarlo y tanto que lo mirarás, ¿vale? Muchísimas veces, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Vale? Como dije, esta hoja ya está acabada, no cuesta tanto de trabajar, hemos tardado mucho más en explicarlo que en hacerlo, ¿no? Esta cantidad total de hoy, ¿vale? La pasaré a la siguiente hoja. La siguiente hoja es esta que llamo acumulado anual, pero podría decirse mes anual, ¿no? Aquí donde cada mes voy escribiendo lo que gano, ¿vale? Enero, febrero, etcétera, ¿no? Y al final parece una chorrada, ¿no? Esto dices, ahí qué pasa con esto, ¿no? Pues ahora se lo explicaré, ¿no? Aquí se pueden, las columnas, aquí puedes poner el resultado en bruto y aquí puedes ponerlo para ir haciendo, yo lo tengo puesto para hacer cambios de divisas y toda la historia, pero se puede hacer para lo que se quiere estas otras columnas o solo poner el resultado bruto y se acaba el pescado, ¿vale? Estas hojas que parece una chorrada, si miramos aquí, vamos viendo lo que vamos haciendo. Parece una tontería, ¿no? Pero en un mes hacer esto, perder un día, en febrero ninguno, en marzo ninguno, en abril perder dos, en mayo, hostias, perder un poco más y junio y julio y a la polla, ¿vale? Bueno, ahora explico, ¿no? El tema por qué. Esta persona, esto es un ejemplo de un alumno, ¿eh? Esta persona no empezó en enero, empezó en septiembre del año anterior, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si hubiéramos visto la evolución, empezó poco a poco, esto es del año pasado, empezó poco a poco en el 19, empezó perdiendo, me parece que era septiembre y octubre, perdiendo, esto era en simulado todavía, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y en abril es cuando ya planteamos a este hombre que la curva de beneficios de aprendizaje de todo era brutal, ¿no? Encima estaba muchas más horas de lo que yo decía, pero bueno, yo normalmente a la gente cuando está en simulado le pongo pocas cortapisas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha de practicar, ha de aprender, ha de generar un plan de trading que le diga que no es necesario muchas cosas que hace o sí o lo que sea, ¿no? Yo a esta persona lo único que le dije aquí que si quería empezar en real tenía que hacer un mes de pre-real con unas normas, ¿eh? Que ahora tampoco vienen al caso y fue este, en mes de mayo, ¿no? Bueno, en concreto le dije que solo podía operar unas horas concretas y solo podía hacer una entrada por mercado y día, ¿vale? El mes de mayo ganó 2.600 pavos. ¿Qué pasó aquí? Que se dio cuenta de que haciendo muchísimas menos horas y muchísimas menos entradas como ya veremos en el resumen que eso nos pasa, le pasa a todos los alumnos, ¿eh? Que se piensa a todo el mundo que hay que hacer muchísimas cosas para ganar un dinerito y no es verdad, en absoluto, ¿no? Estos dos son los dos primeros meses que empezó en real. Luego, tampoco viene al caso explicar porque no tengo más puesto, pero los dos primeros meses en real placa, placa, ¿vale? Que alguien se piensa, oño, aquí mezclas churras con merinas, sí, sí, y ahora verán el porqué en la siguiente hoja, que es la, es una maravilla esta hoja, ¿no? La de resumen de entradas, ¿no? ¿Vale? Esta de resumen de entradas, perdón, perdón, pero voy a ir al final abajo de todo. ¿Cómo se rellena esta hoja? ¿Vale? Pues es muy fácil. Si se fijan, de aquí para adelante, es exactamente cada una de las entradas que hemos ido haciendo. ¿Vale? Aquí no distinguimos nada, las vamos poniendo por orden de fecha que hemos de rellenar aquí, de verdad. La fecha, ahora explicaré qué es el orden, la cuenta es para poner si es simulador real, el ticket es el mercado y luego la hora de entrada, hora de salida, si es largo o corto, si entrada es ABC, si el tipo de entrada, cuando he entrado, cuando he salido, precio de entrada, precio de salida, el tipo de entrada, el stop, tal, y el stop real y el límite real. ¿Vale? Vamos a ver ya directamente en esta, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, en este ejemplo, espérate, lo podemos hacer desde abajo. Ahí, vale. Aquí hay 619 entradas, ¿vale? Durante un año y poco, ¿vale? El resultado total es este, pero no miremos esto que puede ser muy llamativo o no. A mí esto me la bufa completamente, ¿no? A lo que voy a ir ahora es lo que me interesa más. Fíjense que esta persona después de estar desde 2015, noviembre y diciembre hasta diciembre del 16, o sea, 14 meses, bueno, 13 porque no está al mes de agosto, el promedio de stops reales que necesitó para hacer todas sus 619 entradas fue 4 ticks. una de las cosas que enseñamos en más que trading es a poner stops de 10 ticks pero a que casi nunca nos salten enteros. Ayudamos, enseñamos, una de nuestras técnicas es gracias al volumen a, y como entramos con volumen, a minimizar pérdidas. En cambio, el promedio de estas entradas, estas son entradas de scalping puro y duro, con un stop de 5, con un beneficio de 15, ya lo tienes. ¿Vale? Esto es una de las miles de cosas que se pueden sacar de conclusiones con esta hoja. ¿Vale? Vamos a ver más. Así, rápidamente y de voto pronto. No me lo he ni preparado. Bueno, sí que la he preparado porque he puesto esta porque hay entradas en real y en simulado. ¿Vale? Vamos a ver porque este, las últimas entradas son en real, hay entre real y simulado a la vez, no de demasiado tiempo, pero lo suficiente para que este hombre después de esta hoja pasara a otra nueva con una explosión bestial, ¿no? Vamos a ver, vamos a cribar en esta hoja de Excel y vamos a ver solo las entradas que ha hecho en real. Hostias, en real ha perdido 645 euros, dólares, perdón. ¿Vale? Hostia, no le va bien, ¿no? Analicemos por qué no le va bien, ¿no? Y dices, claro, todo esto con 103 entradas se hace muy difícil de ver, ¿no? Que va, súper fácil de ver dónde están las cagadas y vamos a verlo, por ejemplo, ¿no? Si este hombre, en vez de hacer entradas A y B, solo hubiera hecho entradas A, fíjense, 103 entradas pierde 645 dólares. Si solo hubiera hecho las entradas que toca en el momento adecuado, hubiera hecho menos de la mitad A y hubiera ganado 3.400 dólares. Esto es aquello que digo yo de no hace falta hacer muchas entradas para llevarse un dinerito, ¿vale? 42 entradas llevarse 3.400 dólares no está nada mal, ¿no? ¿Vale? Bueno, una conclusión que hemos sacado primera, ¿no? Segunda conclusión que podríamos sacar, ¿no? ¿En qué mercado le va mejor esto? Las entradas A que gana, ¿no? Miran, el crudo gana 3.360, el cobre es un asco. Bueno, pues ahora ya sabemos que a este hombre le iban muy bien las entradas A del crudo. ¿Y cuáles? ¿Las entradas cortas o largas? Vamos a verlo, ¿no? Ostras, pues largas, 2.190 dólares ganaba, en cambio, digo cortas, con las largas, 1.170, ¿vale? Que vale la pena que las haga todas, ¿no? Pero las entradas han de ser AS. Pero a este hombre le gustan más las entradas cortas, ¿vale? Otro tema que podemos ver es qué tipo de entrada ha usado este solo hacía dos entradas, ¿no? Pues vamos a ver las entradas 8, 3.340 y las entradas 1, ¿vale? 20 pavos solo, dos entradas, una buena y una mala, ¿vale? Aunque sean entradas AS, ¿eh? Dentro de las entradas AS del sistema siempre hay entradas malas, ¿no? Esto es, lo he hecho así, deprisa y corriendo. Se pueden entrar, luego se puede acotar por horario, se puede acotar por un montón de cosas. Esta persona era de Chile, por lo digo, por el horario que parece que sea de, que no es de aquí, de España, ¿no? ¿Vale? Verás. Vamos a poner todo, todo de nuevo otra vez, ¿vale? Lo de los 645, ¿no? ¿Vale? Fijémonos ahora, podemos cribar y decir, a ver, de esas 645, aunque sean entradas AS y Bs y toda la historia, coño, la entrada 1 le sale mal. Ahora también podemos hacerla al revés, ¿no? Miremos en las entradas AS cuántas que gana lo de los 20 pavos, ¿no? Me explico. O sea, vamos a ir haciendo cribas de lo que queramos. Podemos ponerle de horario a horario de lo que nos dé la gana. Y hay otra columna que es esta de aquí de orden. Este hombre ponía sus... Esta orden la dejo yo por libre para que cada uno pueda hacer sus cribas de como quiera, ¿no? Pero yo aquí recomiendo poner el día de la semana y alucinaríamos cómo somos las personas, ¿no? Hay quien los viernes es capaz de fundirse todo lo ganado durante la semana y hay quien le pasa el lunes, hay quien el miércoles es su peor día de la semana, etcétera, ¿no? Bueno, pues luego hay que... De esto, todo esto que estoy hablando, ¿para qué es? Para luego que se ha de alguien de cabezazos, ¿no? Es para liderarnos, para luego llegar a conclusiones y si es algo que hago mal, buscarle la manera de... Ostras, yo ya sé lo que hago mal, ¿no? Pues venga, voy a hacer lo que estoy haciendo mal, voy a hacerlo bien, ¿no? Porque es la única manera de ir mejorando todo esto, ¿no? Pero está claro que por en este ejemplo solo haciendo entradas AS, las de sistema, haces un 40% de las entradas y ganas 3.400 dólares cuando haciendo todo esto, estresándote más, bla, 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 encima pierdes dinero, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es importante esto? Ya te digo. Entonces, esta hoja acabo de hacer eso, unas, unos cuantos ejemplos de cosas que se pueden cribar, cuantos más mercados, cuantos más tipos de entradas, cuantos más, si ponemos días de la semana, etcétera, y cuanto más tiempo tengamos, muchísimo mejor para definir todo ese plan de trading como realmente funciona, ¿vale? Creo que no me he dejado nada de explicar, ¿no? ¿Vale? Como he dicho, después ya me pueden escribir que les enviaré estas tres hojas de Excel en blanco, sin datos para que quiera, pues se las empiece a rellenar y demás cada uno a su manera, ¿vale? Si alguien tiene preguntas, ahora es el momento mientras me señalan lo de el ganador del libro, ¿vale? Venga, vayan apuntando, quien tenga dudas, que ahora será el momento. el libro le ha tocado a Aida Fernández de Escudero, ¿vale? Luego te pones en contacto, que me darás los datos y tal y te enviaremos el libro, ¿vale? Venga, dudas, gracias Ricardo. Pues nada Andrés, aprender no tiene más problema, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas, nosotros hacemos formación y toda la historia, ¿no? ¿vale? Las Excels me lo podéis pedir por correo electrónico aquí como hemos visto en, espérate, ahí, info arroba masquetarine.com y ahí os, así me enviáis el correo y os puedo facilitar las Excels. De nada Aida. Venga, más, 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 más. Andrés, si quieres cosas de tema de formación, preguntas, esto ya más en privadito, pues, me puedes preguntar por WhatsApp, por donde sea y demás. A todos, e igual, pero bueno, por lo digo porque ha dicho, ¿no? Vale, perfecto Andrés. Venga, no hay preguntas sobre esto, yo no puede ser que me explique tan bien. Gracias, Francisco. Y si alguien tiene dudas, ¿vale? Luego también me puede preguntar, ¿no importa el importe de cada entrada? Bueno, esto depende de cada entrada, de cada mercado, ¿vale? Como aquí haces el crudo, pues, aquí ya te pone el crudo vale 10 pavos, el TIC, ¿vale? Claro, nosotros hacemos futuros, el que haga CFDs tendrá que recalcular todo esto de los valores, ¿vale? Solo este valor de aquí, pero claro, nosotros está haciendo crudo que vale 10 pavos el TIC, pues aquí 15 TIC, 150 pavos. Si yo lo hubiera puesto en la libra que vale 625, pues tengo que poner el precio con los decimales para que me lo calcule aquí y ya está, ¿vale? Esto se queda grabado, sí, y solo se lo envío a los que habéis venido y a los que están apuntados. Hay que pedírmelo, ¿vale? Me lo pedís por correo y cuando esté, que hoy igual estará tarde, el vídeo colgado, pues, está en privado y toda la historia, pero sí. No, 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 como los CFDs no. Están apalancados también, evidentemente, todos los mercados que no es contado están apalancados, pero nada de 1,50 mil o de 1,500 y cosas de estas, ¿no? Es totalmente distinto el tema de los apalancamientos, pero hoy no es el tema, hoy es planes de tránsito, ¿no? Claro, esto por eso, Carlos, es, depende de tu sistema, ¿vale? Carlos, no, perdón. Sí, lo de las estrategias con criptomonedas, bueno, esto es otro tema, ¿no? ¿Se podría cambiar el limit profit después de hacer la operación por si las cosas van mejor? A ver, si tú aquí, aquí tienes, tú tienes que tener un sistema, ¿vale? Por lo tanto, aquí pones lo que haces cuando entras de sistema, si tú esto de 15 te lo pasas por aquel sitio y acabas poniendo 30, porque lo mueves, hay que ponerlo, pero luego esto de aquí, que es lo que vale de verdad, es esto de aquí, el real, esto, el real, es el que te acabará diciendo ¿cómo tienes que hacer esto de aquí? ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo, además, no soy de los de tocar, es el plan de trading el que te dirá, oye, tú estás yendo a por 15, lo que ponía aquí, 15, ¿vale? Y habéis visto en esa hoja, después de tus chorrocientas mil entradas, daba 16, ¿no? Ostras, eso es lo que te dirá en tus entradas, en tu forma de operar, cuál es el límite de beneficios y cuál es el stop que tienes que hacer, ¿no? ¿Vale? Carlos, yo para las, a ver, ahora no toca hablar de estrategias ni de tal y que cual, pero yo, nosotros usamos para las criptos el mismo sistema, lo único que hablo a la, las opero particularmente yo a largo plazo. Ya está. claro, a ver, a ver, en el resumen este de entradas, tú puedes decir, por ejemplo, solo, solo, voy a ver las entradas del día 14 y 15 de diciembre, o sea, tú puedes aquí hacer comparativas día a día de todo esto, tienes las del 14 y las del 15, puedes comparar, yo normalmente, claro, es que por eso he dicho que esto es muy, muy, muy extenso, yo normalmente, como la gente me va enviando trabajos cada día, luego, me pone el, la hoja de resumen y durante el fin de semana les grabo un audio o hablamos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues la gracia de esto que es que yo comparo cómo han ido esta semana con la pasada, cómo han ido estos 15 días con el pasado, cómo han ido este mes con el pasado, así es la única manera de ver lo que mejor funciona y cómo evolucionas, ¿no? ¿Vale? Luis, en futuros no hay swaps, eso solo es un invento de la mierda de los CFDs, ¿vale? tú puedes dejar operaciones abiertas, en futuros tú sabes en el precio que entras y en el precio que sales, no hay horquillas y lo otro es que tú pagas una cantidad por entrar y salir, por ejemplo, en un contrato de futuros del crudo, el más caro te costará 5 dólares, entrar y salir, ya está, ya está, lo, a ver, espera, por eso decía lo de que hay que apuntar en stop real y límite real para ver si lo que hemos hecho está bien o no está bien, ¿me entiendes? Es este dato de aquí arriba el que da, hostia, pues yo para hacer estas entradas con un stop de 6 me hubiera sido suficiente, estas de estos dos días y con un stop, con una, claro, solo hubiera podido ir a por 8 estos dos días, ¿no? ¿Vale? A ver, lo de la gestión monetaria daría para otro webinar entero, ¿vale? Porque yo no lo he querido tocar porque es un tema más complejo pero que tiene mucho que ver con la cantidad, con el capital con el que operes, ¿no? Con pocos capitales es complicado, depende de qué mercados vayas a hacer que no puedes hacerlos, ¿no? Con grandes capitales entonces podemos hablar de otra manera, ¿no? Porque podemos hacer otra de las cosas que me gusta mucho que es lo de diversificar, ¿vale? Pero siempre hacer una estrategia súper conservadora, ¿no? Lo típico que digo yo cuando uno está en real o empieza lo que tiene que hacer es hago una entrada mala, hoy no hago más, me autocastigo, me autocensuro para no seguir metiendo la pata porque la mayoría de veces cuando uno empieza perdiendo acaba, ¿vale? Pero como digo esto es complicado y tiene que ver, por eso no lo he puesto aquí, ¿no? Porque a los alumnos tampoco se lo pongo al principio. Hablamos de ello el mes del pre-real y a cada uno depende de su capital, depende de cómo es cada uno, bla, 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 qué mercados va a hacer, entonces hacemos un programa de gestión monetaria de cada uno, ¿vale? ¿Más dudas? Espero que no me haya dejado nada, ¿no? No, creo que no. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Sí? ¿No hay más dudas? ¿Seguro? No, no, a mí podéis bombardearme, pero si no me las enviáis después. Vale, ¿con qué nivel qué vas a querer hacer? Futuros. Mira, el mínimo para hacer futuros puedes hacer micros con futuros. Micros quiere decir que cada TIC vale un pavo, ¿vale? Tienes unos cuantos micros de divisas y toda la historia, con lo cual, en Ninja, con una cuenta de 500 dólares te dejan abrir, pero claro, 500 dólares que esperamos ganar con 500 dólares. Es que esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? ¿Vale? para operar un futuro normal hay futuros que vale cada TIC 5 pavos o 6,25, ¿no? Divisas, índices de Estados Unidos como el Dow, el Nasdaq y demás, ¿no? Pero luego hay mercados como el crudo, el gas, el oro que valen 10 pavos el TIC, ¿no? Bueno, para los de 6 o 5 con una cuenta de 3.000 dólares se puede empezar. He dicho se puede empezar porque al principio uno no va a ganar dinero, va a demostrar que sirve para esto. Si sirves, entonces tendrás que espabilarte a buscar dinero porque sin dinero no se gana dinero. Nadie pretenda con 5.000 dólares o 1.000 doblar el dinero todos los meses. El que se piense en esto está perdido, perdido. Y el que necesite los beneficios para vivir, más perdido aún porque no va a conseguirlo. Jamás. Yo no he conocido a nadie que lo haga. Lo de ser consistente todos los meses en doblar el capital, eso es imposible. ¿Vale? Eso es 5 o 1.000 dólares o 3.000 o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Nadie gana 100% todos los meses. Nadie. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener el de esto bien puesto. Entonces, bueno, pues ahí ya está, ¿no? Claro, pero ¿sabes por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes un sistema, Andrés? No sabes lo que estás haciendo. Perdona que lo diga así sinceramente, como aquí no nos conocemos ni nos vemos las caras, no hay problema, ¿no? Pero aquí el tema ¿cuál es? Cuando uno se pone, tiene que estar convencido de lo que hace. Por eso, todo esto se hace en simulado. Y cuando pasas al real, cuando estás preparado de verdad, ¿vale? Entonces, y para el principio, vas a demostrarte que sirves, porque yo ya lo garantizo, todos los alumnos nuestros han simulado todos lo hacen de película al principio, antes del real. Que luego sirvan o no, ahí está el tema emocional de cada uno, que es lo que es harto complicado. Por eso hice tanto hincapié lo del otro día en el tema emocional. ¿Vale? Pero si uno tiene miedo es porque no está preparado para lo que va a hacer. ¿Me explico? Yo no se me ocurriría tirarme con un paracaídas. ¿Por qué? Porque no lo he hecho jamás, ¿no? Antes tendré que aprender a hacerlo, ¿no? Porque ¿qué es lo más fácil? Que si me voy y me tiro con un paracaídas hoy, me mato seguro. Pero no hago un poco, bueno, no, seguro. Por lo tanto, ¿aquí por qué pretendemos sin estar preparados y sin estar a ponernos en real? Coño, hagamos esto del plan de trading que es para evitar todo esto. Que luego, yo ya lo sé, el 90% no hace planes de trading. Bien hechos, que quede claro. Venga, más dudas. Y repito, más dudas. Si alguien tiene algo, me puede escribir por correo, mejor, o el WhatsApp o lo que sea si son cosas puntuales. Ahí tienen. Skypes. Venga, ¿alguna duda más? De nada, Alfredo. Desde 2006, todos los días estén haciendo vídeos. Pensar que antes no hacía un vídeo al día. Antes los lunes hacía 11 vídeos por la mañana y los demás días 7. Luego fui bajando el ritmo a lo actual, ¿no? Pero bueno, volver a hacer tantos no compensa porque ahora ya hago las emisiones estas mañana y tarde todos los días. esas son las que son importantes, pero bueno. Gracias, Giancarlo. Venga, pues nada, gracias a todos. Si no hay nada más, si quiere alguien algo, por favor, contáctenme que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Venga, un saludo a todos y gracias por venir. Ah, por cierto, el mes que viene habrán, seguramente habrá dos más, ¿vale? Ya iré avisando. Venga, un saludo a todos. Gracias.